Mariano Calamante. Jorge Angeletti empujando el auto hacia la grilla de partida. Pancho Alcuaz. El Pato Osvaldo Morreci. Emilio Salvador Satriano. José María Romero. Oscar Roberto Castellano. Y el auto de Juan Carlos Nesprias. Qué rico asado. Los autos a punto de iniciar la primera final en La Plata. Se enciende el semáforo y se van los autos de Calamante y Oscar Angeletti. La segunda fila, Pancho Alcuaz. Jorge Ollanar. La tercera, Emilio Salvador Satriano. Osvaldo Morreci. Y la cuarta, el chueco José María Romero y Juan Carlos Nesprias. La quinta fila era para Oscar Castellano y Antonio Aventín. Iba alargando cada siete segundos entre fila y fila. Mariano Calamante. Oscar Angeletti. Francisco Alcuaz. Jorge Ollanar. Emilio Satriano. Osvaldo Morreci. Justamente Pancho Alcuaz comandó las acciones por espacio de dos vueltas. Hasta que tuvo que desertar en esta primera final. Fue problema de bomba de nafta. Lo que lo aquejó al piloto de Bransen, Madariaga y Mar del Plata. El pato Morreci se va afuera. Evidentemente Satriano no lo ve al pato Morreci y por esquivar las gomas externas, va por la tierra y encara la recta principal. José María Romero, el brillante ganador. Y detrás de él, Juan Carlos Nesprias, que se relegó en la segunda serie por problemas en la caja de velocidades. Tony Aventín, Oscar Angeletti. Y dominó en forma amplia Romero las acciones luego que se quedara Francisco Pancho Alcuaz. De allí en más, comenzó a sacar ventaja en relación a quienes eran sus escoltas. Por momentos Nesprias, finalmente Angeletti. La máquina de Julio Colabelo y detrás la de Norberto Bresano. Oscar Angeletti rompió el diferencial cuando cruzó la meta en esta primera final. Y quien va con la goma delantera derecha destrozada y el tren delantero también en las mismas condiciones, es Emilio Satriano, quien estuvo un par de vueltas reparando en el sector de boxes. Otro que se retrasaba por mediando la carrera era el vasco Jorge Ollanart. Y de esta manera el pincho castellano se acercaba cada vez más al título del turismo de carretera. Angeletti nuevamente en acción. Luego de 14 vueltas ganó la primera final José María Romero. Fue segundo Oscar Angeletti a 7 segundos 43. Tercero Juan Carlos Nesprias a 14 segundos 8 centésimos. Cuarto Osvaldo Morresi a 21.89. Quinto Mariano Calamante a 23 segundos 21 centésimos. Sexto Oscar Aventín. Séptimo Malicia. Octavo Castellano. Noveno Pernía. Décimo Jorge Rux. Undécimo Duhmic. Décimo segundo Espinelo. Ganó esta final José María Romero a 147 de promedio. Son 14 exigentes vueltas más después en esta segunda final del turismo de carretera que se van a disputar aquí en La Plata y vamos a ver las imágenes en Campeones. El público. Más de 15.000 espectadores. Llovió fuerte a las 2 de la mañana en las banquinas. Habían amanecido muy pero muy mojadas. Luego el viento y el sol secó las mismas. Segunda final. En acción Nesprías. Aquí lo vemos a Mariano Alberto Calamante y detrás a Oscar Aventín. Castellano junto con Pepino Malicia. Vicente Pernía. Ganó Romero. Segundo Calamante a 13 segundos 49 centésimos. Tercero Angeletti a 28.53. Cuarto Oscar Aventín a 35 segundos 59. Quinto Nesprías a 42.89.